Hay un coro que dice Bendigo el nombre de Jesús Bendigo el pastor de San José y a su iglesia Bendigo el pastor de aquí y a su iglesia Bendigo tu casa Bendigo tus mercados, tus hijos, tu familia Aplausos a tu Dios Aleluya Si dicen Aleluya Cuando yo predico Si dicen Gloria a Dios Ay cuando estoy cantando Aleluya Y si llego a mi casita A mi casa Y yo no me confondo ¿Verdad? En clase de Evangelio Estoy jugando En invierno y en verano Y en otoño y en primavera El tiempo lo dirán Que eres cristiano de verdad El tiempo es el mejor profeta Aleluya Apártate del mal Y todo te irá bien Gloria Vamos a terminar Que yo creo que yo creo que lo juro Un caso muy pesado Canto el coro Así otro día que venga Me dice Venga Que no viene el pesado Los munes a cinco Voy a cantar un corrito Un corrito ¿Vale? Estoy medio mudo Viva la buena sombra ¿Qué sería de nosotros Si no lo hubiéramos conocido hermanos? Venga Pregúntatelo Pregúntatelo Aleluya Merece la pena Nacer Para seguir a Dios ¡Amen! Hay un coro que he sacado Que tiene mucha gracia Que habla del arrebatamiento Que el Señor viene Se quedan los mercados El oro de la gincada Todos quieran Cuando cuentas En la casa chica Vamos a contar el dinero ¿Cuánto hay? Tres mil Cinco mil Nueve mil euros ¡Má! Pues se va a quedar Lo siento Se queda Lucha por tu casa Lucha por tus hijos Por tu familia Aleluya Hay un coro que se ha acabado rápido Que dice Lo dicho allí Dice Que dice la Biblia Trescientas sesenta y cinco veces Dice Yo estaré con vosotros Trescientas sesenta y cinco veces ¿Es exacta la Biblia? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿No la ha? ¿Sí que no? Es como la cara de Dios Yo Yo disfruto leyendo la Biblia Hay que no Mira hay un coro que se ha acabado Antes de este Dice Que viernes lo paso Cuando me pongo a leer La escritura de la Biblia La escritura del santo Dios de Israel Mira que historia Dice Y leo la historia de Daniel Que bendición más grande que los leones Que bendición más grande que los leones No se lo pudieron comer No pueden contigo los leones Y dice Y dice Sabemos mi Jesús Que como tú no hay nadie Sabemos mi Jesús Que como tú no hay nadie Sabemos mi Jesús Que como tú no hay nadie No lo hay Aleluya Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Y dice Mira cuanta tristeza Cuanto va de cimiento Esto ya se va a acabar Que porque viene el arrebatamiento Mira cuanta tristeza Cuanto va de cimiento Esto ya se va a acabar Que porque viene el arrebatamiento Viene el Señor Aleluya ¿Cuál que lo cree? ¿Lo cree que viene Dios? Grítame Aleluya A ver la base La base La base Grite Sigue luchando Sigue Sigue Y no Mi no Mi no Te brinda Tres 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 Te ¿Cuánto sufren las mujeres? ¿Cuánta violencia de género? ¡Esto! Ya se va acabada Que es porque viene el arrebatamiento Aquí los vacas quitan el género A los que venden por el periodo Le quitan su género, vienen para casita Del consumir A mí pasa mucho, dice, con vida cuantas intentas, cuando te quitan el jefe, esto ya se va a acabar, que por qué viene el arrebatamiento. ¡Que viene el Señor! ¡Aleluya! ¡Se van a acabar las penas, las cristianas! ¡Los amabios se acaban! ¡Los ensancios! ¡Aleluya! ¡Gloria! Me voy quemado para aquí, ¿eh? Me voy quemado. ¡Aleluya! Me dé de la pena estar en esta iglesia. Estoy disfrutando, estoy gozando. Si no disfrutas aquí, ¿dónde disfrutas? A ver, ¿dónde? Ganando dinero, que se va a quedar. Disfruta aquí, disfruta. ¡Aleluya! ¡Aleluya al Señor! Vamos a terminar, ya no tengo habla. El pastor es un piedra, dice, tienes tres botellas. ¡Aleluya! Bendito cordón. Y que alegría, sois unos fenómenos. Hay que valorizar lo que tenemos dentro. Si no nos valorizamos después, ¿para qué? Tanto lío y tanto plurio. Valoriza a tu hermana, dale cariño. No mejor que te digan, ¡la cariñosa! No, mejor eso. A que le digan, ¡uh! Que te vean por una calle, ¡curre, curre! ¡Qué viernes, qué viernes! Y no de alegría que te vean y te digan, Dios te bendiga, ¿quieres un café y más tostado? ¡Aleluya! Y voy a terminar con un palestraco que tengo que ya no lo hace. ¡Aleluya! Hay que cantar para Dios, es una bendición. ¡Amén! Y de Jehová se goza con la alabanza de unos poquitos. ¡Aleluya! ¿No? Dice de su pueblo. ¡Aleluya! Y cuando Jehová goza, pídele cosas. Cuando viene del mercado y hace 500 euros, y te dice el niño, ¡papa, dame 30 euros! ¡Toma, hijo! Porque viene gozando. Pero cuando no te has estrenado, y el niño, quiero las 990. ¡Niño, molejón, volte para allá! ¿Verdad? Cuando tú tienes a Dios gozando, pídele cosas. Pídele cosas que te da, pero te debozando. ¡Aleluya! De vez en cuando hagan algo bueno. Decía, yo no hago nada malo. ¿Y qué bueno haces si no haces nada bueno? Claro, hay que hacer algo bueno también. ¡Aleluya! Voy a cantar un cacho que dice, ¡Ay, tú para brincar! Me dio la vidica, por dentro y por fuera, ya no soy el que era. ¿Verdad? ¡Ay, tú para brincar! Me dio la vidica, por dentro y por fuera, ya no soy el que era. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!